Con lo que ocurrió a policíaco aquí en Poza Rica, se incendió un tráiler en las granjas. La madrugada del viernes se registró un pavoroso incendio de un tráiler estacionado en la calle Silverio Pérez de la populosa Colonia Granjas, provocando la alarma entre los vecinos que con cubetazos trataron de apagar las llamas que finalmente fueron sofocadas en cuestión de minutos por la rápida llegada de bomberos de protección civil del ayuntamiento que terminaron con el incendio. Cabe señalar que la cabina del tráiler fue consumida en su totalidad por el antesco incendio, aunque la preocupación de los técnicos de protección civil se centró en enfriar el tanque de combustible para evitar mayores daños a la población. Minutos después del arribo de los traga humo, la situación fue controlada para tranquilidad de los vecinos, quienes temían que el tanque de diésel fuera alcanzado por las llamas y explotara. Más tarde, el vehículo sinestrado fue llevado a un corralón donde quedó depositado a disposición de las autoridades pertinentes para la responsabilidad que resulte por los hechos y poner en riesgo a la población.